¡Gracias! Esto es emocionante, se está viendo a muchísima gente, es una gran ilusión. Se está demostrando que vamos a cambiar la historia de este país. Es un pulso al bipartidismo y que ya tenemos claro que esto va a mejorar. Estamos todos muy ilusionados. Ha sido una campaña muy buena, a pie de calle, con la gente trabajando muchísimo por el cambio.